que el señor te de la fuerza pa pararte hoy que esta dificil la mañana pa dicen que al que madruga le llego la ayuda que el señor te de la fuerza pa pararte hoy que esta dificil la mañana pa dicen que al que madruga le llego la ayuda el frio quema al salir de casa madrugada llena de un silencio enorme y eso es lo que suena hasta que se acerca la micro me pongo los audífonos y vuela hasta que me quedo dormido pensando en lo mío voy donde despierto no se ha permitido con el sueño de salir de esta sequía fluir en armonía como el río así que me armo de valor y toco el timbre pa resistir como un esclavo cuan valiente son doce horas por el rabo yo se que alguno me entiende la misma historia es el mismo cuento de siempre pero yo tengo el corazón grande que el señor te de la fuerza pa pararte hoy que esta dificil la mañana pa dicen que al que madruga le llego la ayuda que el señor te de la fuerza pa pararte hoy que esta dificil la mañana pa dicen que al que madruga le llego la ayuda que yo te de su ayuda ¡ah! car meses car flexibility martínez arte parra lópez árias obalje torrabuena buenos días buen día mi hermano Alcagua no la cero, pupi, wey, sentinela, los lobos, la liber Pura bendición